Bien, entonces comenzamos el día de hoy. Primero, buenos días con todos. Buenos días para poder comenzar el día de hoy, ya que tenemos, por lo menos conmigo, dos horas de clase, álgebra y geometría. Así que vamos a dar esto para que se haga bien, comenzar lo que es con una pequeña oración. Me gustaría que por favor preste atención y el arcón nuevamente, por favor, la cámara. Lo sigo esperando. Un momento, un momento. Un momento. Entonces, Le Cori, me puedes ayudar. Gracias. Oración del día viernes. Nuestro día comienza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por todos los niños del mundo, especialmente por los que no tienen padres, no asisten a la escuela o no tienen un hogar donde vivir, para que en esta próxima Navidad seamos capaces de perdonar a los que nos han hecho algún mal y seamos mejores personas. Por el bienestar y la salud de todas las familias del mundo, para que Dios nos libre especialmente de las enfermedades de COVID-19. La reflexión del día de hoy será sobre el mejor regalo de Navidad. En 1994, dos americanos respondieron a una invitación del Departamento de Educación rusa para enseñar moral y ética basada en principios bíblicos. En escuelas públicas, fueron invitados a enseñar a prisiones, negocios, departamentos de bomberos y policías. Y en un inmenso orfanato, alrededor de 100 niños y niñas que habían sido abandonados, abusados y dejados en cargo de un programa del gobierno, estaban en este orfanato. Ellos relatan esta historia en sus propias palabras. Se acercaban los días de las festas navideñas, 1994, tiempo para que nuestros huérfanos escucharan por primera vez la historia tradicional de Navidad. Les contamos cómo María y José llegaron a Belén. No encontraron albergue en la posada y la pareja se fue a un estalo donde nació el niño Jesús y fue puesto en un pesebre. Durante el relato de la historia, los niños y trabajadores del orfanato estaban asombrados mientras escuchaban. Algunos estaban sentados al borde de sus taburetes tratando de captar cada palabra. Ahora, terminando la historia, le dimos a los niños tres pequeños pedazos de cartulina para que construyeran un pesebre. A cada niño le dimos un pedazo de papel cuadrado, cortados de unas servilletas amarillas, que yo había traído conmigo, pues no habían servilletas de colores en la ciudad. Siguiendo las instrucciones, los niños rasgaron el papel y colocaron las tiras con mucho cuidado en el pesebre. Pequeños pedazos de cuadros de franela, cortados de un viejo camisón de dormir que había desechado a una señora americana al irse de Rusia. Fue usado para la frazada del bebé. Un bebé... Un bebé tipo muñeca fue cortado de una felpa color canela que habíamos traído a los Estados Unidos. Los huérfanos estaban ocupados montando sus pesebres, mientras yo caminaba entre ellos para ver si necesitaban ayuda. Parecía ir todo bien hasta que llegué a una de las mesas, donde estaba sentado el pequeño Misha. Lucía tener alrededor de seis años y ya había terminado su proyecto. Cuando miré en el pesebre de este pequeño, me sorprendió ver no uno, pero dos bebés en el pesebre. Enseguida llamé al traductor para que le preguntara al chico por qué había dos bebés en el pesebre. Cruzando sus brazos y mirando a su pesebre ya terminado, empezó a repetir la historia muy seriamente. Para ser un niño tan pequeño que solo había escuchado la historia de Navidad una vez, contó el relato con exactitud, hasta llegar a la parte donde María coloca al bebé en el pesebre. Entonces Misha empezó a agregar. Inventó su propio fin de la historia diciendo. Y cuando María colocó al bebé en el pesebre, Jesús me miró y me preguntó si yo tenía un lugar donde ir. Yo le dije, no tengo mamá y no tengo papá, así que no tengo donde quedarme. Entonces Jesús me dijo que me podía quedar con él, pero le dije que no podía porque no tenía regalo para darle como habían hecho los demás. Pero tenía tantos deseos de quedarme con Jesús que pensé que podría darle el regalo. Pensé que si lo pudiera mantener caliente, eso fuera un buen regalo. Le pregunté a Jesús, si te mantengo caliente, ¿sería eso un buen regalo? Y Jesús me dijo, sí, me mantienes caliente, ese sería el mejor regalo que me hayan dado. Así que me metí en el pesebre y entonces Jesús me miró y me dijo que me podría quedar con él, para siempre. Mientras el pequeño Misha termina su historia, sus ojos se desbordaban de lágrimas que le salpicaban por sus cachetes. Poniendo su mano sobre su cara, bajó su cabeza hacia la mesa y sus hombros se estremecían mientras sollozaba y sollozaba. El pequeño huérfano había encontrado a alguien quien nunca lo abandonaría o lo abusara. Alguien que se mantendría con él para siempre. Gracias a Misha, he aprendido que lo que cuentan no es lo que uno tiene en su vida, sino a quien uno tiene en su vida. No creo que lo ocurrido Misha fuese imaginación. Creo que Jesús de veras le invitó a estar junto a él para siempre. Jesús hace esa invitación a todos, pero para escucharla hay que tener corazón de niño. Propósito para este día. Obedeceré a mis padres y a mis maestros con alegría. Oración de la mañana. Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fortaleza. Hoy quiero ver al mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno. Ver detrás de las apariencias a tus hijos, como los ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración. Guarda mi lengua de toda malediencia. Que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser también intencionado y justo. Que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor. Y haz que durante este día yo te refleje. Amén. Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia a pasar este día hoy. No permitas, Madre mía, por tu inmaculada concepción, que cae en pecado mortal y mora sin confesión. Vos, como muy buena madre, dame tu santa bendición. Que la reciba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Lécoris. Primero, hacemos lo que es una conversación. A ver, hoy comienzo con... Franco. ¿Qué tal, Franco? Buenos días. ¿Me escuchan? Ya, Franco. ¿Qué tal, Franco? ¿Qué vamos a ver en esta hora? ¿O qué tenemos que ver en esta hora? ¿Qué toca y qué vamos a ver? ¿Está difícil la pregunta? Franco. ¿Está difícil? ¿Es en serio? 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 Vera. ¿Me dijo mí un profesor? Sí. ¿Qué vamos a ver en esta hora? ¿Qué tenemos que ver en esta hora? Algebra. Ya, perfecto. ¿Y cuál es el tema de Algebra? ¿De lo que vamos a ver en este parcial? Claro Sucesiones aritmétricas Perfecto, sucesiones aritmétricas y sucesiones geométricas A ver, Tamay, ¿qué investigó en sucesiones aritmétricas y geométricas? Profesor, yo no investigué Bueno, por lo menos sincera Ceballos Profesor, ¿pero aún ceballos? Profesor, es que aún no nos manda eso Le dije el tema para que se pongan a averiguar Creo que había sido del triángulo de Pajal Solamente el triángulo de Pajal Sí, mixto Sí A ver Entonces, a ver, Matías, ¿qué se te viene a la mente con sucesiones aritmétricas o sucesiones? Sucesiones, Matías Lo que va a continuación, como Los números pares o los números en pares, sí Ya, pares en pares ¿Alguien? ¿Alguien más? ¿López? Secuencia de números, es como Secuencia, ya Desde un momento Tengo una hora Y ya me he tocado Me he tocado mi curso ¿La herramienta, por favor? Bueno, si pueden Averiguen, por favor, ahorita que está en internet Esto, la fórmula de las sucesiones aritmétricas Para poder adelantar Bien, les explico En este parcial vamos a ver sucesiones o progresiones Que también se la conoce Sucesiones o progresiones Ahora, en este caso En lo que es Las sucesiones o progresiones Hay dos ¿Cuáles son las dos Sucesiones aritméticas Aritméticas Y geométricas? ¿Cuál es la diferencia ¿Cuál es la diferencia Que en la sucesión Aritmética Se suma O se resta? Ejemplo Es decir, que tengo Uno Acá tengo, qué sé yo Uno Sería A ver, uno, tres Después sería cinco Después sería siete Y Ya así Continuamente ¿Qué estoy diciendo? Sumando dos Sumando dos De dos en dos Pero sumando uno Sumando uno, ¿no? No está bien, sumando dos Sumando dos Es decir, al momento que se suma O se resta Es sucesión Aritmética Nada más En el caso Que se multiplique O se divide Se divide Es una sucesión Geométrica Nada más ¿Ok? Eso es todo Ahora Comenzamos Con eso Vamos directamente De acá A ver ¿Dónde estás? Ok Sucesión Sucesión Aritmética Aritmética Y acá Sucesión Geométrica Geométrica ¿Ok? Como ya les dije ¿Cuál es la diferencia? Que una se suma Y una se suma Bueno, se suma Se resta Y otra se multiplica O se divide Una sucesión No tiene fin Una sucesión Es infinita Infinita No tiene fin No es que digamos Que ya De aquí Sigo avanzando Y llegué A un extremo No Sigue su secuencia No tiene fin Ejemplo Si que yo quiero Hacer digamos Que La sucesión Sucesión Aritmética Como le dije antes El 1 3 5 7 Uy, perdón No estoy escribiendo A ver 1 3 5 7 Y así Sucesivamente No significa Que ya Que se yo Llegó a un número Específico Y se acabó No Eso sigue Eso es infinito Infinito Y eso puede seguir Ahí Uf Y no tiene fin No tiene fin Yo puedo llegar Al número 50 60 Bueno Cualquier número Y no va a tener fin Igual que la sucesión Geométrica La sucesión Geométrica A ver Sería 3 Que se yo Puede ser 6 12 24 Ok Y así Sucesivamente Sucesivamente En el cual En la sucesión Geométrica Bueno Después lo vamos a Vamos a analizar Vamos acá Sucesión Aritmética El día de hoy Vamos a contrastarnos Solamente Sucesión Aritmética Ahora En este caso Supongamos Que yo quiera Encontrar El número Bueno Primero acá A ver En esto Nosotros le vamos A poner Nombres O las variables Las variables ¿Cuáles son las variables? Los nombres De De las partes Por decirlo así De las sucesiones Por lo menos Aritmética Ahora Primer caso Primer paso Digamos que Nosotros tenemos que Reconocer Esto Que A ver Que esto Es El primer término Este sería El segundo término Y Sería El tercer término Y el cuarto término Como se lo reconoce Con a A minúscula Y un número Si que yo digo Que se yo El octavo término Octavo término Sería así A Sub 8 A Sub 8 Eso se lo conoce Con términos Así El puesto Que está ahí A Con 8 Eso lo conoce Con términos Ahora Si que yo pregunto Aquí Ya que ya puse ¿Cuál es El octavo término De esa sucesión? ¿Cuál sería El octavo término? 15 ¿Cuánto? 15 Perfecto Sería 15 15 ¿Ok? Ahora De aquí A ver Si que yo pongo así Lo pongo así ¿Cuál sería La respuesta Aquí? 1 1 Perfecto Eso significa El primer término Primer 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 Término Primer Término Acá Sería Sería El octavo Término Octavo Término Término El caso Que yo Quiera seguir Descubriendo Se lo conoce Así Para dejar Simbólicamente Esto La Sukene Sukene Esto también Se lo conoce Como N Término N Término Lo que está ahí Ahora En la sucesión Aritmética Aritmética Nosotros Encontramos Esto La D ¿Qué significa La D? Significa Diferencia Diferencia En la geométrica No encontramos Esto Así que Hay Diferencia Es En la Aritmética Ok Ahora Pregunto ¿Cuál es la Diferencia Aquí? Dos El dos Perfecto El dos Es la Diferencia Uno con Otro Uno con Otro ¿Cuánto Voy a Sumar En este Caso Así que Se dan Cuenta Que sumo Más Dos Y acá Sumo Más Dos Y así Sucesivamente Es decir Esto Se llama Diferencia Lo que está Aquí Diferencia Diferencia Ok Ahora Yo quiero También En la sesión ¿Qué pasaría Si que yo digo Quiero encontrar La suma Suma De los Ocho Primeros Términos ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la suma De los ocho Primeros Términos? La suma De los ocho Primeros Términos Sesenta y cuatro Sesenta y cuatro A ver Sesenta y cuatro Sesenta y cuatro Sesenta y cuatro Vino Esa ¿Tú cómo hiciste? Esto Sumé uno Más tres Más cinco Más siete Más nueve Más nueve Más once En la calculada Técnicamente Perfecto Muy bien Es decir La suma De los ocho Primeros Es Sesenta y cuatro Sesenta y cuatro Se la conoce así Con S Sub ocho La simbología S Sub ocho Igual Sesenta y cuatro Ahora Esto se conoce Como sumatoria 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 ¿Ok? Eso es todo Por lo menos aquí ¿Ok? Ahora sí Aquí es fácil Fácil Por cuestión de que Ah Aquí lo puedo sumar Rapidísimo Puedo encontrar que estoy sumando Más uno Pero ¿Qué pasaría? Si que yo te pido Que se yo Encontrar Las primeras Las sumatorias De los primeros Cincuenta números O el número De la De la Cincuenta Cincuenta Términos Es decir El número En el puesto cincuenta En el puesto cincuenta O digo En el puesto cien Profesor Dice Eso es Estedioso Si este dioso Imagínate Cuentar uno Por uno Uno por uno Hasta llegar Al puesto cincuenta No Ahí profesor Por gusto Hacer eso Pero Si te digo Que hay una fórmula Muy fácil Muy fácil Para poder encontrar eso Rapidísimo Sin haber Hecho Completar uno Por uno Hay una fórmula No sé si que alguien Ya la encontró Me puede ayudar Con eso por favor Encontró la fórmula No La fórmula de Solución aritmética Se llama ¿Cómo se llama esto? Término general ¿La encontraron por favor? ¿Alguien? Término general ¿No? ¿Avila? ¿Qué está bailando? Yo encontré una Profesor Bien Dígame Molina A n es igual a A 1 Perfecto Más paréntesis N menos 1 Por d A n Es igual ¿A cuánto? A 1 A 1 es primer término ¿Ya? Más N menos 1 N menos 1 En paréntesis Deriva por Diferencia Por d ¿Qué diferencia? Ok Ahora por si acaso Alguno es el profesor A mí me salió otra fórmula Me salió Lo mismo Pero Lo mismo Pero La diferencia Es que Que esto Primero viene aquí Primero viene la diferencia Por N menos 1 Es lo mismo Lo mismo Simplemente Es una multiplicación Que miste Que eso se multiplica Así como hasta aquí No No afecta nada Es la misma Por si acaso Ahora Entonces Con esta función Que está aquí Esta función Esta función O esos datos Que están ahí Voy a encontrar Esa Esa expresión general Entonces Si digo A n Es igual Con la Reemplazar esto En vez De poner A 1 ¿Qué pongo? Por favor Algunas personas Están con celulares Se les va a llamar la atención Dejen el celular Por favor Tema nuevo Y después La voy a complicar Así mismo como En derivada Así como Así mismo En estadística Se van a complicar Si que no entiende eso No van a poder realizar Las cosas Más complicadas Más adelante Así que por favor Si que no entendieron El parcial anterior Si hicieron Bola Si complicaron bastante Es porque no entendieron Necesito que entiendan esto Que eso es Muy fácil Y Este tema Nuevo Por favor Dejen el celular Gracias Díganme por favor 1 Ahora sí Perfecto Sería 1 Más Bueno N No se sabe todavía N Menos 1 Por cuánto Por 2 Por 2 Perfecto Por 2 Eso sería Nuestro Término general Es como una Es decir Como una función Es decir La primerita sería F de X Y que nosotros vamos a verlo así Supongamos Que estamos viendo así Esto sería Que se yo F de X F de X Igual 1 Más X Menos 1 Por 2 Más o menos Así Esto sería X Pero bueno Esto sería El tema de De sucesión Ahora sí Voy a comprobar Incluso voy a comprar aquí El octavo término El octavo término Me dice Que le salió 15 Voy a comprobar Con 15 Es decir Vamos haciéndolo De esta manera Sería A Ya no sería N ¿Cuál sería? 15 15 El 15 término Voy a encontrar 1 Más En vez de poner N ¿Qué pongo? 15 15 Menos 1 Perfecto Por Por 2 Por 2 Perfecto Voy a encontrar Esto El 15 Término 1 Más Entre paréntesis ¿Cuánto? 14 14 Perfecto Por 12 A ver ¿Cómo sería ahí por favor? Alguien que me diga Porque se equivoque Primero la multiplicación Después la suma Perfecto Perfecto Ahí sí Más ¿Cuánto? 28 ¿Cuánto? 28 28 A N Igual 29 29 ¿Salió? No salió el mismo ¿Salió el mismo? No salió el mismo ¿Qué pasó ahí? ¿La fórmula está bien? Profe Que está buscando El número 15 Ah perdón 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 El octavo puesto El octavo puesto Ahí sí Así que quiero encontrar El octavo puesto Perdón El octavo puesto Ahora sí Vamos con Vamos con un estudiante rápido Vamos con un estudiante Matute Contigo Matute Vamos ahí Vamos encontrando el octavo puesto Tiene que salir 15 15 salió No ¿Ha salido? Sí 15 Vamos Matute Así que quiero encontrar El octavo término ¿Cómo sería? ¿Qué número pongo primero? 1 Ya 1 ¿Qué más? Más Ya Paréntesis N Menos 1 ¿Y a cuánto vale N? No vale ¿Quién quiere encontrar El octavo término? 8 8 Perfecto Menos 1 Ya Cierro paréntesis Ya Por 2 Por 2 Perfecto Acá El octavo término ¿Es igual a cuánto? 1 Más 7 Ya Cierro paréntesis Por 2 Perfecto Octavo término Octavo término Octavo término Igual 1 Más 14 Perfecto Perfecto Igual 15 Igual 15 Perfecto Si se dan cuenta Salió esto Salió lo mismo Que el acá El acá Octavo término Salió 15 Cuidado aquí Perdón Aquí me equivoqué No es lo mismo Decir que el octavo término Que así el 15 Término El 15 Término Por si acaso Entonces sería así ¿Alguna pregunta? Por favor Hasta aquí No Bien Por favor Encuéntreme En la fórmula De la diferencia De aritmética Diferencia Profesor Yo tengo una Pero no sé si es Hay bastante Hay bastante Creo que hay como 3 Por lo menos Díganme Diferencia Diferencia Es dependiendo Dependiendo Qué fórmula Qué variables tenga Así que usted Tiene No me escriben Así que usted Tiene Ahí Diferencia Es decir Si usted tiene Algún Algún término Y o no tiene otro Ustedes pueden utilizar Cualquiera Vamos Con una Por favor Creo que fue Tamay ¿No? ¿Quién me dijo? Eh D Igual D Diferencia Igual A A A A Bajito N Ya Más 1 A ver si puedo hacer esto N más 1 Ya Menos A Menos A Menos A Perdón Menos A Y acá sería N En otras palabras En otras palabras Sería Sería Algo así Otro Otro van a encontrar A A N Menos A N Menos 1 Por si acaso Por si acaso Y Otro también va a encontrar Esta fórmula Que está aquí Esta fórmula De término general Como que Despejada Despejada Esta fórmula Esta fórmula Incluso Vamos Vamos Haciéndolo Vamos despejando Vamos despejándolo En orden Vamos despejándolo Voy a decir A N Igual A 1 Primer término N Menos 1 Quien se atreve A despejarme Diferencia Quien se atreve A despejarme D Sería A N Menos A 1 Divido Para N Menos 1 Igual a D Perfecto Que lo que hizo Que lo que hizo Este A A 1 Que está aquí Con más Pasa al otro lado Con negativo Como vemos aquí Y esto Que haría N Menos 1 Por D Como se está multiplicando Pasa al otro lado A dividir Y esto Que haría La diferencia Creo que esta La encontraste Creo que fue González González Así la encontraste Sí Profe Ya Quería A N Menos Menos A 1 Y aquí abajo Sería N Menos 1 Cualquier fórmula Vale Cualquier fórmula Vale Capaz Que Yo no le voy a pedir Eso depende De ustedes Entonces lo utilizo La primera Que es la más fácil Así que Ustedes tienen Todos los términos Chévere Pero capaz que Llega un momento Que no te da Algunos términos Tú tienes que utilizar Abajo O viceversa Viceversa Entonces ¿Cómo sería La de aquí? La de aquí Es decir Si usted Coge Tiene que coger Dos términos Dos términos Que estén juntos Para saber Cuál es la diferencia Recordemos Aquí la diferencia La diferencia Es Dos No Sí La diferencia Es dos Diferencia es dos Entonces Si yo quiero encontrar A ver What anda What anda Con esta diferencia ¿Cómo sería aquí? Diferencia 1, 3, 4, 5 Aquí Para encontrar El A ¿Qué significa? Puede escoger cualquier Número Que estén apegados Cualquiera Si usted quiere escoger 1, 3 Quiere escoger 3, 5 Quiere escoger 5, 7 Puede escoger O cualquiera Que estén apegados Puedo escoger 5 5 ¿Y qué? 5 Y 3 3, 5 3, 5 Ya, perfecto El tercer término Y el segundo ¿No? Bien Entonces Sería aquí El tercer término Menos El segundo término ¿Ok? Significa Que el aquí Va a ser mayor Un poquito Y 7 1 1 Un puesto Siguiente Y este sería Un puesto atrás En otras palabras ¿Ok? Entonces ¿Cuál anda? ¿Cómo sería aquí? Tercer Recuerda Ya A ver Déjame Para que no Te equivoques A5 Es la A ¿Verdad? La que está ahí A5 El quinto opuesto ¿Por qué el quinto opuesto? Eso significa Quinto opuesto No Uno atrás Otra es otro Si yo quiero escoger El 5 Voy a escoger El 7 Yo no puedo escoger Este 1 Y acá puedo escoger El 7 No No puedo escoger eso Tienen que ser números Que estén apegados Esto y tú me dices Que vas a escoger Este Y este Esto vas a escoger El 3 Y el 5 En otras palabras ¿Qué estás escogiendo? Estás escogiendo El segundo término El segundo término Y el tercer término Guarana ¿No? Ahora Si que yo quiero escoger eso Es decir Tengo Diferencia Igual Aquí me dice Esto me dice Que es el mayor ¿Por qué? Porque en un puesto más Es decir Un poquito Un puesto más Entre los dos ¿Cuál es el mayor aquí? ¿A qué? A 3 A 3 A 3 Menos ¿Cuánto? A 2 Perfecto Ahí sí Ahora sí Reemplazando eso Diferencia Igual Que un número pongo aquí El 5 5 Menos El 3 5 menos 3 Y si que yo compruebo Esto me sale 2 Y la diferencia Es 2 Lo mismo que me salió acá Esta La diferencia 2 ¿Ok? Y si que ustedes van a comprobar Acá también Pueden salir Ahora Voy con la sumatoria No sé si que me pueden encontrar La sumatoria La fórmula Ahí Sumatoria La aritmética La fórmula Chicos Molina Molina y Alarcón Por favor La cámara Lo va a sacar Profe Yo encontré Una Dígame Sn Igual a N Entre paréntesis A1 Más A N Sobre 2 Sobre 2 Sobre 2 Sobre 2 A ver Es decir Aquí ya tenemos Lo que es Esta fórmula De sumatoria Sumatoria ¿Sí? Voy a comprobar La sumatoria ¿Cuánto me salió? 64 Voy a comprobar eso Voy a comprobar Ávila Vamos con usted Así que yo quiero encontrar La sumatoria ¿Cuál es? Sumatoria 8 La sumatoria De los primeros 8 términos Es igual a cuánto? N Sería ¿Cuánto? N N es el número Que quieren encontrar ¿Verdad? La sub De los Ahorita sí Claro El número Que quieren encontrar 8 8 Ya En paréntesis 1 Más Aquí quiero ver Este A N ¿Qué significa N? No sé ¿Alguien? ¿Alguien que le ayude? La posición Que ocupa El término Perfecto La posición Que ocupa El término En otras palabras ¿A qué? Aquí Aquí A 8 Ese es a 8 Y a 8 Es igual a cuánto Si lo vemos aquí Aquí A 15 A 15 15 términos Ese sería el 15 En total En otras palabras ¿Qué tengo que poner aquí? 15 15 Ahora sí Sobre 2 Ya Sobre 2 Siga Ávila 8 8 De paréntesis 16 16 Cierro paréntesis Sobre 2 8 más 16 No 8 por 16 ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Alán 8 8 por 16 120 ¿128? Sí Ya 128 Y esto Lo dividimos Para 2 ¿Cuánto sale eso Ávila? ¿Mita? Ávila Mitad de 128 No sé Segundo Bachillerato Ávila Mitad De Muy bien Camposano Mitad de Mitad de 128 Perdón Mitad de 128 Casi le digo la respuesta Ávila Segundo Bachillerato Futuro Tercer Bachillerato 64 Ya le dijeron 64 64 64 En otras palabras Lo mismo A lo que está acá 64 Y 64 Si sean cuantos Lo mismo ¿Ok? Gracias Si quiero encontrar Por favor Encuentrame la sumatoria Y en el chat Me dice La sumatoria De los 10 Primeros términos Sumatoria De los 10 Primeros términos En el chat Mientras Yo tomo lista De los 10 ¿Ok? ¿Ok? De los 10 ¿Ok? De los 10 ¿Ok? A ver, estamos viernes, ya viernes. A ver, Adalcón. Presente. Aragundi. Presente. Arriaga. Presente. Avila. Presente. Barquín. Presente. Batallayas. Presente. Camposano. Presente. ¿Seballos? Presente. ¿Córdoba? ¿Córdoba? ¿Salió de Córdoba? ¿Díaz? Ah, perdón. Barquín tiene trazo. Barquín tiene trazo. ¿Díaz? No está Díaz. ¿Franco? Presente. ¿González? Presente. ¿Guaranda? Presente. ¿Hidalgo? ¿Hidalgo? Falta Hidalgo. ¿López? Presente. ¿Matute? Presente. ¿Monroy? ¿Pero Molina? Presente. ¿Monroy? Presente. ¿Morales? Morales. Falta Morales. Olaya. Presente. ¿Palacios? Presente. ¿Palainés? Presente. ¿Peña? Presente. ¿Pinta? Presente. ¿Ricardo? Presente. ¿Ricardo? ¿Rocero? Presente. ¿Salas? Presente. ¿Santana? Presente. ¿Solis? Presente. ¿Tamay? Presente. ¿Vera? Presente. ¿Vinuesa? Presente. Bien. Tengo falta Morales. Hidalgo. Díaz. Y un atrás de Barque. ¿Estamos bien? Profe, ¿podrías ir para ver otra forma? A ver, a ver, a ver. ¿Qué son los datos? Mister, ya le envié la respuesta. Sí, algunos me dicen que sale 80, otros me dicen que salen 100. No sé por qué le sale número diferente. A ver, González. González, contigo. ¿Qué? Un rápido, González. Ya termina la hora. An, profe, me equivoqué. Pero se lo puedo decir igualmente. 10. Ya. Entre paréntesis, 1 más... 21. ¿Por qué 21? 19. 19. 19. 19. Ya. Sobre 2. Sobre 2. Ahí sí. 20. Ya. Sobre 2. Sobre 2. Ya. E igual a 100. Divido para 2. 100. E igual a 100. E igual a 100. ¿Ok? Y eso sería lo que está aquí. ¿Preguntas? Por favor, repasen. Porque eso, bueno. Claro que hay bastantes cosas que la puedo complicar y la voy a complicar. En este caso, me quiero meter nivel administrativo, nivel financiero. Es decir, ¿qué pasaría si que yo trabajo y reúno mensualmente 5 dólares, después 10 dólares, 15 dólares y así sucesivamente? ¿Cuánto tendría al final del año? ¿Sí? ¿O cuánto tendría aquí después de dos años? Más o menos algo así. Algo así sería. Y después, me voy a complicar más adelante. Entonces, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Hay preguntas? Eso puede subirlo al mismo. Es que necesito para copiar la forma. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, ya lo sumo. No hay nada más. Entonces, nos vemos la siguiente hora de clase. Amigo, hasta pronto. Chau, chau.